Saludos amigos, bienvenido a otro episodio más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde te estaremos presentando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Saludos amigos, bienvenido a otro video más de tu super canal Fans de Rafael Amaya Hoy con un super contenido donde le estaremos hablando lo que pasará en el próximo capítulo del Señor de los Cielos 9 Pero antes te quiero invitar a que te suscribas, a que active la campana de notificaciones No te dejes tus likes y tus comentarios para que tú seas el primero en ver nuestro super contenido Ya entrando en materia con lo que es nuestro super contenido del día de hoy Este lunes el capítulo estará para chuparse los dedos Ya que Diego estará llamando a Aurelio para darle las coordenadas del cabo Aunque el cabo ahora mismo se estará reuniendo con Belén También se estará reuniendo con Ricardo Y estos tres armarán un plan para poder llegarle a Aurelio Casillas Belén, quien ya ha tenido acercamientos firmes con Aurelio Sabe cómo llegarle al Señor de los Cielos Mientras que por otro lado, Aldemar se siente un poco desconfiado con el cabo Pero el cabo se acercará a él y le explicará las razones Y éste accederá a las peticiones del cabo El cabo quien tiene un don de poder decidir por otras personas rápido Ahora ha convencido a Aldemar y también ha convencido a Belén De que ellos tienen que unirse si quieren acabar con un enemigo que tienen en común Que es Aurelio Casillas Ahora Aurelio estará a la expenda de estos tres Ya que tiene tres frentes abiertos Prácticamente sin el saberlo Pero Diego estará informándole de todo lo que pasa a Aurelio Casillas Y éste se enterará de todo lo que tienen planeado A lo que ahora Aurelio se pondrá las manos en la cabeza Al saber todo lo que estos tres están planeando para derrotarlo Pero por otro lado, la mecha quiere seguir en frente de la familia de los Casillas Y va a desviar a cualquier mujer que se quiera acercar a Aurelio Ahora Aurelio tendrá que buscar ayuda ¿Será que Aurelio se pondrá en contacto con el Chema Venegas? Esto estará por verse en el próximo capítulo No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones Dejando tus likes y tus comentarios ¡Hasta la próxima amigos!